Cadena 30, la televisión más abierta que su visita a la cabina de reporte. Última palabra, Carlos Espejela se enfrenta a los rumores que aseguran. Se integra a las filas de TV Azteca. Y como dice Belinda, yo no sé de estas cosas, eso lo arregla mi manager. Están viendo, la verdad es que yo no sé bien, están en pláticas. Y lo mejor es mantenerse un poco al margen, pues para que las cosas se den de la mejor manera. Es contundente al hablar del veto que tiene en Televisa por trabajar en una televisora. En Los Ángeles. Que platiqué con ellos y que les dije que en realidad me parecía, pues que era una práctica que te amenazaban para decirte, no te vamos a dar trabajo, pero tampoco puedes estar en Estados Unidos, en Australia TV. Pues me parece que yo, en lo personal, yo sabes qué, tengo la sensación de que no me merezco ese trato. Ese es el punto. O sea, si me hablas para ofrecerme trabajo, si me lo está bien, pero que me hablas para decirme que no puedo trabajar en Estados Unidos a cambio de nada, pues me parece que es una amenaza. Que es lo que he dicho, que es una coacción, ¿no? Es una extorsión. No te doy trabajo, pero no puedes ir a ningún otro lado porque no vas a tener trabajo en ningún otro lado. Pues no me parece que sea la forma en que deben tratar a nadie. Y que es una práctica monopólica, que es una práctica retrógrada, que no lo necesita Televisa. Televisa no necesita amenazar a nadie. Tiene el poder, tiene el talento. Y es que considera injusto el trato después de haber formado parte de la empresa muchísimos años. Ya estoy vetado en todos lados, ya me blurean, ya no hablan de mí. Y eso es lo que digo. De verdad, 33 años de carrera en Televisa siendo un empleado, pues si no perfecto, un empleado que nunca ha ido nada de qué hablar, ¿no? Y que ese sea el trato. Yo no me lo merezco y te lo digo aquí, ¿eh? Y no voy a permitir que nadie me trate de esa manera. Yo no lo voy a permitir. Y ya sé que estaría vetado a lo mejor el resto de mi vida. Pero a mí, a Carlos Pejel, no me van a hablar para amenazarme, para extorsionarme. En temas más agradables, así habla de su pequeño Fausto, quien por cierto ya está participado en telenovelas. Bien, muy bien, mi hijo triunfando. Ya lleva tres novelas. Parece que ese sí nos saca de pobres. Mi mamá se le va a hacer por fin a mi mamá el sueño que... Tú sabes que mi mamá se dedicó en un tiempo a lo mismo que se dedicó mi papá, que fue a explotarme. Y ahora pues es mi turno, ¿no? Y además el chavito me salió güerito. ¡Qué guapísimo! Informó Jessica Gil. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.